Hey que tal mi nombre es Jerry Santini y esto es el Red Jimen, sean bienvenidos a 25 cosas que no sabías, probablemente no sabías sobre mi Número 1, mi nombre completo y mi verdadero nombre no es Jerry, es Gerardo Israel Boporgias Santini, mis amigos me dicen Jerry Número 2, tengo 22 años Número 3, soy originario de la ciudad de Chetumal, capital de Quetanarro Número 4, mi signo zodiacal es Sagitario Número 5, mi color favorito es el azul Número 6, mi animal favorito es el lobo Número 7, actualmente me encuentro estudiando educación primaria, soy docente en formación, ya solo me falta un año Número 8, mi comida favorita es el sushi Número 9, estudiaba 6 meses en la Ciudad de México, actuación y doblaje de voz Número 10, mi deporte favorito es el fútbol, soccer y fui portero Número 11, tengo 4 perros, son 3 pugs y un chihuahua Número 12, soy fanático, amo, amo, amo el cine Todo lo que tiene que ver con el cine Número 13, mis sagas favoritas incluyen lo que es Star Wars, Marvel y Harry Potter Número 14, actualmente tengo una pequeña afición, obsesión con los libros Y ya voy como por el sexto, séptimo libro de Harry Potter Número 15, y esto es muy divertido para algunos, pero para mí, mi mayor miedo son las alturas Número 16, escucho todo tipo de canciones Creo que en mi UCB de músicas van a escuchar todo un remix Desde canciones de Disney a canciones de banda, pop, rock, es una mezcla de todo Número 17, pues ya lo dije, soy fanático de Disney Desde muy chico, todo lo que tiene que ver con princesas, personajes, caricaturas De toda esta franquicia, o como diríamos Bueno, todo lo que tiene que ver con Disney, soy fan, me encanta Número 18, me gusta todo lo que tiene que ver con temas de alienígenas Los viajes en el tiempo, creo que es un tema donde yo podría hablar horas y horas y horas Número 19, mi símbolo, mi reliquia, es una flecha, creo que simboliza mucho para mí Ahí está, llevo una flecha Y hace poco me hice un tatuaje con el símbolo de un arco Ahí lo voy a mostrar ¿Lo puedo mostrar? Sí, sí, sí No, pero el tatuaje Mames, eres adicto a la tinta, güey Ok Ahí está No es una fase, es mi verdadero yo, mamá Por cierto, mi mamá me lo patrocinó Saludos, mamá Número 20, uno de mis temores son las motos Ya que desde muy chico, a la edad de 6 años, 6 o 7 años Me caí y me lastimé la rodilla Entonces, cuando me subo a una moto, como que revivo, ¿no? Ese trauma cuando era niño Número 21, tengo diferentes tipos de sueños muy locos Que a la vez pareciera que puedo controlar ese tipo de sueños Y a la vez no Entonces son muy raros, muy muy raros Número 22, por si dieron cuenta, soy fanático de los accesorios para la cabeza Sombreros, gorras, boinas, gorritos Todo lo que tiene que ver con accesorios así Pues me encanta Y si me llegan a ver con sombreros, pues es muy normal Muy normal de mí Número 23, desde pequeño sé nadar Me encanta el mar Y siempre que veo piscinas, mar, agua Quiero meterme, quiero nadar Creo que es mi manera de desestresarme y olvidarme de todo Número 24, soy fan de los superhéroes Y si tuviera un superpoder Mi poder sería la supervelocidad y poder parar el tiempo Número 25 y última, uno de mis sueños es aportar algo a la sociedad como maestro Y escribir un libro Y bueno chicos, eso sería todo de mi parte Mi nombre es Jerry Santini Esto es el Red Himmel Y nos vemos en un nuevo video Chau, chau ¿Qué es todo, güey? Esto Número 8, mi comida Otra vez, déjame formular bien la pregunta Digo la respuesta Me confunden mucho con frases Me mame Número 21, tengo diferentes tipos Perdón ¿Aquí tu despedida? Me falta uno, güey 25 ¿Pase? No, ya me aburrí No, cállate 24 Güey, pensé que llevabas a 25 Cállate, chile, ya cállate, es que ardeo A ver, dale No, güey, me falta uno No, 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 no